Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León y hoy vamos a hablar de los bravos de Atlanta que están en serios problemas. Rona Aracuña podría perderse los playoffs. Estaremos hablando de Julio Urias, que por fin va a recibir una millonada por arbitraje. Y señores, pitcher novato, sensación de Atlanta, fue firmado por una boronita heavy. Así que pónganse cómodos, que vamos a empezar con estas informaciones. Pero antes, me gustaría que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal, en este espacio. Así que gracias por ese apoyo. Vamos a empezar, señores. Spencer Strider firma una extensión de contrato o firma un contrato del 6 años y 75 millones de dólares con el equipo de los bravos de Atlanta, bien merecido, porque el novatico este año estuvo fenomenal. Y vamos a escuchar. Los bravos de Atlanta y el novato Spencer Strider acordaron un contrato de 6 años y 75 millones de dólares al diestro con la franquicia, al menos hasta la temporada 2028. El acuerdo también incluye una opción del club de 22 millones para la campaña 2029 con una compra de 5 millones de dólares. Strider ganará un millón por temporada en 2023 y 2024, 4 millones en 2025, 20 millones en el 2026 y 22 millones en las campañas de 2027 y 2028. Los bravos seleccionaron a Strider en la cuarta ronda del draft de la MLB 2020. Hizo su debut en Grandes Ligas en 2021, registrando una efectividad de 3.86 en un par de apariciones. El lanzador eléctrico fue autor de una gran temporada 2022. Strider emergió como favorito para el novato del año de la Liga Nacional, junto con su compañero de equipo Michael Harris 2. El jugador de 23 años de edad registró un récord, señores, de nada más y nada menos que 11 ganado y 5 perdido, con una efectividad de 2.67, un fee de 1.83 y 13.81 ponches por cada 9 inis lanzados en 131 inis y 2 tercios, que tiró esta temporada en 31 apertura. Strider se perdió las últimas dos semanas de la temporada regular por una lesión en el oblicuo. Los bravos tienen la esperanza de que pueda regresar para la serie divisional de la Liga Nacional contra los Phillies de Philadelphia. Ahí está, señores, 75 millones para Spencer Strider, con una opción de el 2029 de 2 millones, de 22 millones de dólares, el equipo con una compra de 5 millones. Felicidades para el novato que aseguró por lo menos su futuro con esos 75 millones de dólares. Pasando con otras informaciones y hablando de asegurar millones, Julio Uría por fin va a asegurar, señores, mucho dinero de arbitraje. Así que vamos a escuchar esto, que ahí ustedes lo ven contento a Julio Uría. Julio Uría por fin obtendría su primer sueldo millonario de arbitraje el próximo año. Y dice por aquí, todo parece indicar que las grandes temporadas que el mexicano Julio Uría ha tenido en su carrera con los doyes ya empiezan a rendir frutos. Como cada año, MLB Trade Rumor dio a conocer la lista de salarios que se proyectan para aquellos peloteros que están en etapa de arbitraje para el 2023. Por ejemplo, según Matt Swo de MLB TR, el lanzador sinalense sería el segundo mejor pagado en su equipo con un sueldo de 13.7 millones de dólares, solo un perdaño abajo de Cody Bellinger, quien podría recibir hasta 18.1 millones de dólares, según la estimación del periodista. O sea, que en arbitraje a Julio Uría se le estará pagando en el 2023 13.1 millones de dólares. Y el único que estaría por encima de él cobrando en eso sería Cody Bellinger, que le darían 18.1 millones de dólares. Llama a la atención que el pitcher derecho Walker Buehler, también parte de la rotación del conjunto de los doyes, se embolsaría hasta 8.1 millones de dólares en su último o en su penúltimo año en arbitraje, antes de convertirse en agente libre. Respecto a Uría, nativo de la Higüerita, pueblo cercano a Culiacán, capital de Sinaloa, el salario que podría recibir en 2023 aumentaría considerablemente comparado con los 8 millones de dólares que ganó este año. O sea, Julio Uría este año solamente ganó 8 millones de dólares. Pero para el 2023 va a aumentar casi 5 millones de dólares extra a los 8 que tenía. Entonces serían 13.1 millones de dólares. Ganará supuestamente en arbitraje Julio Uría. Es interesante porque es un buen lanzador. El equipo de Oloye no debería dejarlo ir porque realmente el chamaquito tiene un talento inmenso. Por cierto, está batallando para el Sayon con el dominicano Sandy Alcántara. Van ahí. El zurdo de 26 años de edad es uno de los candidatos para pelear con Sandy Alcántara por el premio Sayon. Lo acabo de decir ahora mismo. Uría terminó la campaña regular con la mejor efectividad de la liga tras registrar un sólido 2.16 y fue superado solamente por el veterano de los astros Justin Berlander. En general, la efectividad de Justin Berlander está más bajita de 2.16. Ya ustedes saben lo duro que es Justin Berlander. A sus 39 años de edad será para mí el Sayon de la liga americana. Pasando con otras informaciones, señores. Y esto yo creo que será un duro golpe para el equipo de los Bravos de Atlanta. Ronald Acuña podría perderse los playoff. Y en este caso, el primer partido de la serie divisional que tienen ellos contra los Phillips de Philadelphia. Vamos a enterarnos qué está pasando con Ronald Acuña, a sabiendas que Ronald Acuña es un pelotero aguerrido. El otro año, ustedes saben que estuvo fuera porque se rompió el tendón de Aquiles. Y él de alguna manera quería ayudar a su equipo a ganar. Este año tiene el chance y ya miren cómo empieza la cosa. Así que vamos a escuchar esto. Ronald Acuña en riesgo de perderse en la serie divisional. Se ausenta de práctica de los Bravos de Atlanta. Y vamos a ver el por qué. A ver si lo dice aquí, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tras la finalización de la serie de White Card en todo MLB. Ahora con unos días de descanso veremos la serie divisional. Con varios encuentros bastante atractivos. Con el que enfrentará a los actuales campeones defensores de la serie mundial. Los Bravos de Atlanta. Se preparan para enfrentar a los Phillies de Philadelphia. Quienes vencieron a los Canedales de San Luis en la serie del Comodín. Que por cierto, lo bajaron 2-0. Le ganan de una vez. Si bien los Bravos son un equipazo. Es probable que se queden sin uno de sus mejores jugadores. Al menos por los primeros encuentros. Ya que según informa Mark Bowen de MLB.com. El venezolano Ronald Acuña se ha ausentado de la práctica obligatoria de Atlanta este lunes. No se sabe señores qué es lo que está pasando aquí. Según Bowen, Acuña recibió permiso de los Bravos de Atlanta para excusarse de la práctica. Debido a que fue a atender un problema familiar no especificado. Sin más detalle, publicado hasta el momento y sin dejar claro sobre si el venezolano estará listo para enfrentar al menos el juego número uno de la serie divisional. Ante los Phillies de Philadelphia que empiezan mañana 11 de octubre. Mañana martes 11 de octubre. Que por cierto, empiezan toda la serie mañana. No se sabe tampoco si el asunto familiar es en Atlanta o si tuvo que viajar a Venezuela para atenderlo. Por lo que la incógnita, la incógnita de su disponibilidad está en el aire. Así que ahí está señores. El equipo de Atlanta le dio el permiso para que él se ausentara. Pero no se sabe qué va a pasar porque como ustedes acaban de escuchar, no se sabe si él está en Atlanta o si está en Venezuela. Hay que ver cuando él regrese a ver si es la detalle de lo que le sucedió. Porque hasta el momento el equipo no sabe más nada de ahí, señores. Pero es una dura baja, por lo menos en los primeros juegos, como dice aquí. Porque ustedes saben que Ronald Acuña es un peloterazo. Y le hace falta al equipo de Atlanta. Lamentablemente así es. Así que mi gente, estas fueron las informaciones del día de hoy en este video. Para ser más exacto, me gustaría saber qué ustedes piensan acerca de él. Gracias por siempre estar apoyando. Como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Denle un buen like y sobre todo compartan este contenido. Para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal. Gracias por su apoyo. Nos vemos hasta la próxima.